Francia Márquez y J.P. Hernández no conciliaron en la Corte. Según mencionó el representante de la vicepresidente, el senador del Partido Alianza Verde deberá presentar pruebas. En la dirigencia proclamada este lunes a las 9 de la mañana en la Corte Suprema de Justicia del Senador, Jonatán Perné Pulido, conocido como J.P. Hernández, y la vicepresidente Francia Márquez no llegaron a una conciliación tras los señalamientos que él hizo vinculándola en el caso de corrupción en la ONGD. Según mencionó el abogado, Carlos Escobar, representante de Márquez, el senador deberá presentar evidencias que demuestren su señalamiento. La posición de la señora vicepresidente es muy clara, y es si existe alguna prueba de las presuntas participaciones en actos de corrupción, pues que las presente ante las autoridades, argumentó. A su vez expresó que será la Corte Suprema quien resuelva el caso. Ellas estarán en la labor de evaluar si existió o no un atentado contra el buen nombre de la vicepresidente, argumentó mientras explicaba que actualmente existe un proceso penal por calumnia contra Hernández. Por su parte, el congresista señaló que aquí no va a haber ningún tipo de conciliación. J.P. Hernández no se va a detractar de absolutamente nada. Cabe señalar que el parlamentario del partido Alianza Verde mencionó en una entrevista que la figura de alto rango en el gobierno que habría manejado fondos destinados a sobornos mencionada por Ormeo López podría ser Márquez o la primera dama, Verónica Alcocer. En respuesta, Márquez tituló las declaraciones de Hernández como calumniosas y sin fundamento y procedió a interponer una querella por calumnia. Márquez tituló las declaraciones de Número López